La semana pasada tuvimos la licencia de personas de recursos humanos, de la empresa de fábricas de Francia. Aquí en nuestra oficina, ellos son parte del grupo Liverpool, tienen su matriz ahorita en Veracruz, que son los que nos visitaron. Esa extensión viene a instalarse aquí en la Plaza o Multiplaza, que está aquí en el Nuevo Arbolito Juárez. Y tienen pensado darnos a conocer sus vacantes, aproximadamente, arriba de 200 personas, las cuales vamos a empezar a desarrollar los perfiles de los administrativos, primero, o sea, van dos medios, y después vienen los operativos. La próxima semana ya estamos trabajando sobre vacantes a subir a Sistema y empezar a dar a conocer esto a la sociedad, a la localidad, para que nos empiecen a visitar y ver todos los lineamientos. Es bien claro que ellos también pueden participar en algún lugar para poder recibir la documentación. Todavía no tenemos ese espacio, pero en la oficina va a ser el punto de vínculo para poder atender esa necesidad que también es nuestro trabajo, no la bolsa de trabajo. ¿Qué grado de escolaridad o alguna experiencia necesitan las personas para los puestos que se van a requerir? Todavía no tenemos los perfiles, apenas fueron pláticas de acercamiento, se llevaron toda la documentación que nosotros proporcionamos a las empresas. Entonces, nos van a regresar, que viene siendo el nombre del puesto, el número de plazas, para que con eso ya ahora sí podamos dar a conocer los perfiles. Pero, por ejemplo, ellos solicitan promotores de crédito porque ellos manejan algunas tarjetas, vendedores de piso. Pero vamos a iniciar en los próximos días con los de administrativos, los de contabilidad y son las primeras, son las personas que se van a capacitar a ver a curso. Esas personas creo que llevan un lapso de tiempo considerable y por eso quieren empezar ellos con esos perfiles. Y después vienen los operativos que a lo mejor ya no es tanta ampliación de conversación fuera.